Hola, vidente youtuber, desconocedor de los manuales. No dejes de prestar atención, porque en 3, 2, 1, comienza una nueva charla manualex. Se preguntarán por qué estoy haciendo esta cara. Y ahora mismo paso a explicarles y con esto damos inicio a una nueva manualex. Hay algunas personas que creen que la primera impresión es la única que cuenta. Yo creo que no, que la número 8000 también es importante. Esos algunos creen eso porque no conocen la multifunción HP GT5820, que es otro nivel de impresora. Puede generar hasta 8000 impresiones a color o 5000 en negro. Y nunca, nunca, nunca te deja a pie. Situación que yo odio. Caminar y eso. ¿Alguien dijo se te nota? Esta impresora maravillosa no solamente imprime, también puede escanear, copia, copia, copia. En el colegio le iba mal, ¿eh? Por copiona. Ahí vendría bien una batería. Quiero graficar la practicidad de esta impresora HP. Realmente, por ejemplo, yo voy caminando por la calle, viendo Instagram y demás. De repente, quiero imprimir una foto, quiero imprimir algo, lo mando, imprime. Estamos acá en mi casa, este es mi cuarto, muy elegante, por cierto. Y ahora vamos a poder ver la impresión que en dos segundos... Sigo. Miren lo que son estas botellitas. Espectaculares. No se derraman, no pierden ni un chorrito, no manchan nada. Y la variedad de colores, la paleta que te da, para que vos puedas imprimir todo en calidad HP, que es la número uno del mundo. Porque aparte, no todo es blanco y negro en la vida. Están los colores, están los amarillos, magentas, cian... Y puedes hacer gráficos, como te decía, en primera calidad, calidad HP. Este es un gráfico de torta. Me tomo la licencia de hacerlos así. Me da un poco de apetito. Y recuerden, lo que prima, es que imprima, cuando usted el botón oprima. ¿Quién es el rey de la rima? ¿Quién es el rey de la rima? ¿Quién es el rey de la...? Suficiente. Gracias. ¿Quién es el rey de la rima?